Éramos tres. Éramos los únicos niños que vivían en la calle Lattern, el barrio más pobre de la ciudad con diferencia. Eso fue hace mucho tiempo, y no he pensado en ello en años. Pero hace unas semanas sucedió algo que, bueno, lo cambió todo. Pero para tener la imagen completa, tenemos que dar un paseo atrás. La calle Lattern tenía originalmente otro nombre, pero nadie la llamaba así. Siempre fue solo la calle Lattern. Era la única calle de la ciudad en la que se negaban a arreglar las malditas farolas, así que en su lugar los lugareños ponían faroles alimentados por energía solar. Tenía una sensación oscura y amenazante. Algunos padres se negaban a que sus hijos jugaran allí, ya que estaba en la parte más alejada de la ciudad y en una zona pobre. Sin embargo, los niños lo interpretaron de la peor manera posible. ¿Una calle oscura al final de la ciudad? ¿Dónde se supone que no debes ir? Por supuesto que había algo malo. Ahí es donde vivíamos. Jason, Abby y yo. Abby era la mayor y tenía cuatro años más que yo. Jason era unos dos años mayor que yo. A esa edad, esos números significan algo. Es cierto que nuestros padres no eran tan adinerados, pero no las arreglábamos a nuestra manera. No podíamos jugar a ningún videojuego y teníamos que usar los ordenadores de la biblioteca, pero no nos importaba. No conocíamos otra vida. Los tres hacíamos casi todo juntos. Yo era hijo único, pero siempre consideré a esos dos como mis hermanos. Éramos los niños de la calle Lantern, y nos manteníamos unidos pasara lo que pasara. Durante Halloween, tuvimos una idea ingeniosa. Por una noche, quitamos solo faroles para tener una calle completamente oscura. Si los niños querían pasar del lado norte de la ciudad a lo ese sin cruzar la autopista, tenían que pasar por la calle de los faroles. Pensamos en hacer una especie de peaje y azuzar de verdad al lugar. Después de todo, era la única época del año en la que los niños pasaban regularmente por allí. Verás, teníamos un vecino. Vivía solo con sus dos gatos y tenía unos extraños delirios paranoicos. Por ejemplo, solo aceptaba el correo si se lo entregaban directamente en mano. Se negaba a tomar agua del grifo sin hervirla. Cubría todas las ventanas con cartón. Pero lo más extraño, con diferencia, era que pensaba que el gobierno estaba revisando su basura. Su solución, enterrar su basura en su patio trasero. Eso creaba un hedor espantoso, y todos los que vivían junto a él sabían quejaban quejaban de ellos durante años. Pero, al igual que el alumbrado público, la ciudad no hizo nada. Ese era nuestro boleto de entrada. Ese espeluznante y paranoico de un nadie. Empezamos a difundir rumores en la escuela. Empezamos a decir que cortaba las cabezas de los niños, y las enterraba en bolsas de basura en su patio trasero. Incluso mencionamos a algunos niños que se habían mudado de la ciudad años antes, insinuando que tal vez nunca salieron. Intentábamos dar a la calle de los faroles un poco de reputación, para que cuando llegara Halloween, estuviéramos allí como valientes protectores y guías para los que quisieran pasar con seguridad. Todo lo que hacía falta era un par de caramelos. Así, podíamos quedarnos sin hacer nada, y aún así conseguir una tonelada de caramelos. Era genial. Cuando llegaba Halloween, nos disfrazábamos con trajes baratos hechos por nosotros mismos. Todos nuestros padres trabajaban en turnos de noche. Abby era un pirata y Jason un fantasma. Yo intentaba ser un gunster, pero solo era mi mejor traje de domingo con un sombrero elegante. Me había pintado un bigote en la cara con rotulador permanente. Gran error. Habíamos quitado todos los faroles. Abby se colocó en la parte delantera para jugar con lo aterradora que era la calle, y dejar que la gente pidiera prestado los faroles de mano que acabábamos de coger de la calle. Jason estaba en medio de la calle, fingiendo ser un vigilante y asegurándose de que era seguro pasar. A veces detenía a los niños que pasaban por allí para que se divirtieran, y les pedía que se dieran prisa cuando el extraño hombre estaba en movimiento. Yo estaba al final de la calle, para devolver los faroles y tomar nuestra parte justa de sus caramelos como pago. Diablos, colocamos una vieja pal en la acera fuera de su casa, solo para hacer un punto. Una cosa vieja y afilada, todavía. Y tengo que decir que fue impecable. Incluso los niños que tenían sus padres en el remolque que se pusieron en él. Era una cosa inofensiva, tipo Halloween. Era una diversión estúpida. Nadie se creyó los estúpidos rumores sobre un tipo que secuestraba a los niños, así que se dejaron llevar. Nosotros éramos los vigilantes, y nos compensaban generosamente. Nadie se dejaría llevar por el espeluznante hombre de la pala esta noche. Nunca he recibido más caramelos en Halloween que ese año como vigilante en la calle Lantern. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que habíamos iniciado algo que no controlábamos del todo. Algunos niños se sintieron realmente molestos por los rumores, y aunque los faroles se volvieron a colocar, algunos niños nos pidieron que fuéramos vigilantes mucho después de que terminara Halloween. Después de todo, a nuestro vecino se le veía a menudo con una pala en la mano. Era prácticamente la única vez que salía a la calle, para enterrar bolsas de basura. Cada vez que alguien tenía que pasar por la calle Lantern, no era raro que nos pidieran que les cuidáramos las espaldas. Diablos, eran caramelos y tarjetas Pokémon gratis. ¿Cómo íbamos a decir que no? Sin embargo, eso influyó en la calle en general. Algunos padres estaban realmente preocupados cuando oían a sus hijos hablar de un extraño hombre que amenazaba con secuestrarlos. Los rumores eran como una muerte de mil cortes. Cada nuevo rumor o supuesto avisamiento sortía efecto, y llegó el momento en que mis padres me dijeron que dejara de hablar de ello. Rara vez les importaba. Hiciera lo que hiciera. Así que tener una charla seria con ellos normalmente significaba que alguien los había presionado. Abby y Jason tuvieron una experiencia similar. Acordamos colectivamente que ya no prestaríamos servicios de vigilancia, aunque la gente nos lo pidiera. Pero, aunque los vigilantes intentamos distanciarnos de los rumores, ya era demasiado tarde. Nuestro vecino era un hombre realmente extraño. Pero no era peligroso. Simplemente era muy reservado y no confiaba en el gobierno. Eso fue suficiente para que los rumores cobraran vida propia. Por eso supimos que habría problemas cuando vimos un coche de policía aparcado frente a su casa. Se trataba de un hombre que desconfiaba realmente de los funcionarios del gobierno y de la policía. No había forma de que cooperara o cumpliera. Se negó a dejarles entrar sin una orden judicial y hablar con ellos. Todo se intensificó hasta el punto de que, tras tres días en los que los agentes intentaron llegar a una solución pacífica, finalmente consiguieron la orden judicial. No tengo ni idea de cómo, pero esta es una ciudad pequeña. ¿El resultado? Cerró las puertas, puso barricadas en las ventanas y se negó a dejar entrar a alguien. Cuatro coches de policía estaban aparcados fuera, y aquello empezaba a parecerse cada vez más a un ataque. Todo el mundo miraba por las ventanas, a pesar de que los agentes no gritaban que nos quedáramos dentro. Desde la ventana de mi habitación podía escuchar cada palabra gritada por un megáfono. Finalmente, rompieron la puerta principal con una especie de mazo. No sé por qué lo hizo, pero en cuanto la policía entró en la casa, les disparó. Alguien resultó herido. No tenía ninguna posibilidad en un tiroteo abierto. Terminó en segundos. Nunca había escuchado un sonido como ese. A tres casas de distancia, todavía podía oír los gritos, y me escondí bajo mi cama. Probablemente me quedé allí durante media hora, esperando y conteniendo la respiración. Todavía podía escuchar el eco y los disparos en la calle Lantern. Se corrió la voz de que los rumores no eran ciertos. Claro, había enterrado basura en su patio trasero, y había un montón de cosas extrañas en su casa, pero nada particularmente ilegal. Ni sus ansias raras, ni bombas, ni planes para secuestrar a niños inocentes. Era solo un paranoico encerrado, engañado para defender su casa con un arma comprada legalmente. Era un caos. Nadie quería esa propiedad. Fue derribada en un año. Cuando llegó el siguiente Halloween, hubo nuevos rumores sobre la calle Lantern. Hablaban de un fantasma psicópata, de espíritus malignos y de un asesino vengativo. El hecho de que un hombre extraño pero inocente hubiera sido batido a tiros no era la historia. Entre los niños, seguía dando miedo. Desde el más allá. Dios, éramos tontos. Pensé mucho en ello. Ser responsable de la muerte de alguien se sentía irreal. Como niño, era difícil de entender. Nadie nos hablaba de ello, ni nos preguntaba si estábamos bien. No había consejeros para los pobres niños de la calle Lantern. Y Abby y Dayson. Bueno, simplemente no hablábamos de ello. Creo que, en cierto modo, intentamos creer en nuestros propios rumores. Intentamos creer en nuestras propias mentiras. Con el tiempo, la calle Lantern se nos quedó pequeña. E incluso los propios faroles desaparecieron. Se colocaron nuevas farolas y se construyó una tienda de conveniencia en el solar vacío. Los rumores empezaron a volverse más oscuros. Y con el tiempo, la calle se conoció simplemente como el lugar donde dispararon a ese bicho raro. Pero con el paso de los años, lo dejamos atrás. Abby se mudó cuando ingresó en el estado de Minnesota. Y Dayson se trasladó al otro lado del país para vivir con su novia de larga distancia. ¿Y yo? Bueno, me mudé a Minneapolis para seguir una carrera en las fuerzas del orden. Supongo que estaba inspirado. Esa era mi vida hasta hace un par de semanas. Volví a casa después de un largo día de trabajo. Mientras aparcaba el coche en la entrada, me di cuenta de que varias farolas se habían apagado. Una más parpadeaba, a punto de apagarse. Eso me hizo recordar aquellos días en los que Abby y Dayson eran los vigilantes de la calle Lantern. Los busqué en las redes sociales, pero no pude encontrar ninguna cuenta activa. Abby dejó de publicar hace unos cuatro años, y Dayson dejó de hacerlo dos años después. No pude encontrar nada sobre ellos. Me llevó 45 minutos de intensa búsqueda en Google antes de encontrar la segunda cuenta de Abby. En su último post, fechado hace cuatro años, la gente comentaba lo mucho que le echaba de menos. Estaba muerta. Tuvo una sensación horrible en el estómago. No pude encontrar nada sobre Dayson, pero por la forma en que la gente comentaba sus imágenes, tuve la sensación de que algo había sucedido. Algo de lo que la gente no estaba muy dispuesta a hablar abiertamente. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, otra luz se oscureció fuera. Aquella noche, al mantenerme en la cama, estaba muy despierto. Por primera vez en años, dormí con las luces encendidas. Estaba demasiado oscuro fuera. Mientras me dormía, se oyó un repentino golpe en la puerta de mi casa. Salté de la cama cuando el sonido cesó. Era tan extraño que empecé a pensar que lo había imaginado. Tan inesperado. Me puse una camiseta y me acerqué sigilosamente a la puerta principal. No había nadie a la vista, pero todas las luces de la calle ya se habían apagado. Y allí, al otro lado, vislumbré una luz pálida. Una linterna, tal vez. Eso ocupó mi mente durante una semana. Esperé a que sustituyeran las farolas. Pero nunca vino nadie. La historia se repetía. Busqué todo lo que pude sobre Abby y Jason. Pero no pude encontrar nada específico sobre su fallecimiento. Lo único que encontré. Que podría ser lo más extraño del asunto. Fue que ambos habían muerto en su cumpleaños. El mismo año que cumplían 31 años. Eso me hizo pensar. Y escarbé un poco en el caso de nuestro antiguo vecino. Resulta que tenía 31 años cuando su casa fue atacada. Eso me puso los pelos de punta. Ya que se acercaba a mi cumpleaños 31. Empecé a notar cosas. Lo primero fueron las farolas. Habían aparecido agujeros en los patios delanteros del barrio. Cuando el camión de la basura vino el jueves pasado. No había bolsas de basura para recoger. Habían desaparecido colectivamente. Causando mucha confusión. Pero lo más revelador. Con diferencia. Fue la linterna con energía solar que vi colgada de una bedula al otro lado. O de la calle. Todas las noches. Anticipo un golpeteo en la puerta de mi casa. Solo lo había oído una vez. Pero una vez que empiezas a anticipar algo es difícil relajarse. Seré el primero en admitir que no lo llevaba bien. Y que me parecía una tontería hablar de ello. Todo era una superstición y una coincidencia. ¿No es así? A veces. Mientras me dormía. Tenía la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Alguien que se mostraba. Justo cuando mis ojos se cerraban. A veces sorcía la cabeza y abría los ojos de golpe. Esperando verlo. Pero nunca estaba allí. Pero en cuanto me quedaba dormido. Me volví a levantar de golpe. Esperando que pasara algo. El domingo pasado. Algo sucedió. Había ido a cenar con un amigo cuando volví a casa. Y vi todo el césped delantero cubierto de agujeros. Una vieja y robusta pala estaba apoyada en la puerta de mi casa. Al principio me aterroricé. Pero dio paso a la ira. Pero dió paso a la ira. Pregunté a mis vecinos. Pero nadie había visto nada. La mayoría había salido a trabajar. No quería que eso me intimidara. Pero lo hizo. Lo hizo. Me quedé allí. Mirando por la ventana. Como si los agujeros del patio se fueran a llenar solos. Había más faroles en el abedul de enfrente. Algunas personas incluso habían empezado a llevarlas. Y tal vez estaba imaginando cosas. Pero había empezado a ver unos cuantos gatos callejeros. Muchos más de lo habitual. ¿Y eso era un girasol azul que crecía junto a mi buzón? Esa noche. Mientras me cepillaba los dientes antes de acosarme. Hubo otro golpe en la puerta principal. Esta vez. Salté a la acción. Llevé mi pisola y corrí. Abrí la puerta. Solo para ver dos caras que apenas reconocí. Dyson y Abby. Tenían mi edad. Estaban de pie. Sosteniendo una linterna a cada uno. En la otra mano. Sostenían algún tipo de tela. No fue hace mucho después que me di cuenta de que eran sus viejos disfraces de Halloween. Una sábana blanca. Un sombrero de pirata casero. Se quedaron mirándome con esas caras inexpresivas. No parpadeaban. Dyson ni siquiera me miraba directamente. Su cabeza estaba como desviada. Ni siquiera me di cuenta de que las estaba apuntando con mi pisola. Y aún así no pude bajarla. Algo en mí me gritaba que aquello era una amenaza. Solo que no podía saber cómo. Ni por qué. Abby levantó su linterna. Dándome una mejor visión. Tenía una larga cicatriz en el cuello. Dentada. Algo desagradable. Con la linterna. Ella empujó su cabeza en su lugar. Se deslizaba lentamente de sus hombros. Había sido decapitada. Di un paso atrás. Olvidando cómo respirar. Estaban allí de pie. Iluminados por esa luz pálida. Durante unos segundos. Me quedé mirándolos tratando de entender lo que estaba viendo. Entonces se movieron. Dyson fue el primero. Se metió de lleno. Dejando caer su cabeza hacia el fondo. Rebotó en las escaleras que conducen a mi puerta principal con un golpe carnoso. Dejó su viejo disfraz. Dejó caer la linterna y se acercó a mí con los brazos extendidos. Abby se quedó detrás de él. Estaba un suspiro de disparar. Cuando algo puso mi mundo patas arriba. Alguien me hizo tropezar por detrás. Alguien que estaba adentro. Debió entrar por el patio trasero. Por un momento. Me quedé allí. Mirando al techo. Sentí un pie presionando mi mano. Mientras dejaba caer mi pisola. Apareció un cuerpo sin cabeza. Y la tenue luz de una linterna solar proyectó suaves sombras sobre mí. Había tantas manos y pies que aún me cuesta contar cuántos eran. Tu cumpleaños. Se acerca. Resopló Abby. Coloca tus asuntos. En orden. Ella no movió los labios. No movió los ojos. Y, mirando hacia abajo, tuvo que usar ambas manos para mantener su cabeza en su lugar. A pocos centímetros de mi cuello, una pala se estrelló contra las sablas del suelo que crujían. Alguien tiró de una bolsa sobre mi cabeza. Olía a caramelo. Oí pasos mientras me dejaban allí. Creo que eran tres en total. Me sentí como aquel día en que me escondí debajo de la cama cuando era niño. Esperando a que todo terminara. Ese era yo. De nuevo. Esa noche. Esperando. Mucho después de que terminara. Debió pasar más de una hora antes de que me atreviera a moverme. Me acurruqué en posición fetal y lloré. Todo lo que tengo para probar que alguna vez se subieron aquí es una pala. Lo he enunciado como allanamiento de morada. Y me he tomado un tiempo libre en el trabajo. Pero no hay mucho tiempo libre. Si el patrón se mantiene, me va a pasar algo horrible. Y no tengo la menor idea de cómo manejarlo. No puedo comer. No puedo dormir. Sigo soñando que no puedo respirar. Y a veces me despierto con esa inmensa presión en el cuello. No sé si todo eso es una tontería. No sé qué pasará. Pero por si acaso me voy y dejo de responder. Quiero que haya algún tipo de registro de lo que he visto. Y si conoces la calle Lantern y me conoces a mí, por favor, intenta hacer algo. Lo que sea. Para mí es demasiado tarde. Pero puede que no lo sea para otros. Estoy publicando eso poco antes de cumplir 31 años. Si no vuelvo, ya sabes lo que ha pasado. Busca las farolas rotas. Presta atención. Quizá visiten a un sacerdote. Solo espero estar loco. Rezo para que lo esté. Pero no creo que lo esté. Mi prometida Adi. Diminutivo de Adria. Y yo queríamos ir a ver a sus familiares en Colombia en septiembre del año pasado. Ella ya tenía su bendición para casarse conmigo. Aunque no la necesitaba. Pero aún así quería ir. Solo quería que todos me conocieran. Y que yo me hiciera una idea de la gente y los lugares de su infancia. Los campos abiertos detrás de la casa Soto. Tierra de los tractores rodantes. Me hacía mucha ilusión. Durante el cierre de 2020 había tomado muchas clases de español. Y había tenido muchas oportunidades de practicar con Adi. Se me estaba dando bastante bien. Cuando llegó el momento. Tomamos un vuelo a Benito Salas. Y nos recogieron su tía Mariana. Y su tío Cisco. Para un habitante del medio este como yo era como entrar en otro mundo. Había que depender de otras personas en mucha mayor medida que en casa. Había un chico para todo. Les encantaba tenerme allí. Y solo habían oído hablar bien de mí a Adi. Teníamos mucho en común. Y me quedaba bebiendo con Cisco hasta altas horas de la noche. Me costó un tiempo acostumbrarme a hablar español. Y estaba lejos de dominarlo. Pero Cisco preciaba el esfuerzo. Mucho después de que Adi diera por terminada la noche. Yo seguía riéndome con el tío Cisco. Los dos éramos grandes fans de ZZ Top. Y su interpretación en español de Shard Receit Men me hizo llorar. Al día siguiente nos pusimos en marcha justo después del mediodía. Tras un abundante almuerzo y desayuno. Cisco nos prestó uno de sus coches. Yo todavía tenía resaca. Así que Adi tuvo que tomar el volante. A ella no le importaba. De todos modos. No confiaba en mí para manejar el tráfico colombiano. No tengo ni idea de cuánto tiempo dormí. Pero como mínimo tres horas. De forma intermitente. A Adi no le importó. Pero no pude evitar burlarse de mí. La palabra ligero. Fue lanzada por ahí. Cisco se bebe eso como si fuera agua. Sonrío. Será mejor que te acostumbres. Va a haber mucho de eso en la boda. Habíamos decidido celebrar nuestra boda en casa. En Minnesota. Habíamos decidido tener 40 invitados cada uno. A mí me costó encontrar esa cantidad de invitados. Mientras que a ella le costó mantener el número. Tanto Mariana como Cisco estaban en la lista. Por supuesto. Nos dirigimos a una zona llamada el Bosque Vacío. No soy muy seguro del nombre. Lo llamaban con varios apodos. Como el vacío. Y parecía ser más una zona que un pueblo. Era el lugar de nacimiento de los abuelos de Adi. Y ella tenía mucha familia lejana viviendo allí. La mitad de la gente de allí es mi familia. Explica. La otra mitad está ahorrando para irse. No sonaba demasiado alegre. Pero hay que tomarse todo lo que dice Adi con pinzas. La mayor parte está oculta bajo tres o cuatro capas de sonrisas. Paramos a cenar en un pequeño restaurante de Florencia. Compramos agua embotellada en la tienda a la esquina. Y tomé el volante. Después de todo. Ahora era un peso ligero. Bien descansado. Compré algunos bocadillos y refrescos más. Solo para asegurarme de que no me encontraría con un Adi hambriente en el camino. Cuando el sol empezó a ponerse. Adi se fijó en un mapa. Había estado aquí cientos de veces. Pero nunca había conducido por su cuenta. No estaba segura de las carreteras secundarias. Y no había muchas señales. Como dije. Había todo tipo de apodos para esa zona. Nos limitamos a dirigirnos al pueblo de. El doncello. Buscando por el camino alguna carretera que nos llevara el vacío. Tuvimos que volver sobre nuestros pasos varias veces. Preguntar a algunos lugareños. Y parar a reposar un par de veces. El coche de Cisco era una basura. La verdad. Finalmente encontramos una carretera que nos llevaba al oeste del doncello. A una pista forestal apenas accesible. Adi suspiró aliviada. Por fin reconocía la zona. Eso llevó más tiempo de lo esperado. Había varias bifurcaciones en el camino que conducían a una serie de callejones sin salida. La mayoría eran granjas abandonadas y algunos almacenes. Adi estaba enfadada. Nada de eso había existido cuando ella era una niña. Y eso le estaba fastidiando la brújula interna. Se hace muy oscuro por la noche. Especialmente en medio de la naturaleza colombiana. Seguimos caminando. Pero la carretera estaba tan mal que podía escuchar como el chasis raspaba contra la carretera cada vez que había un bache. O una roca grande. En un momento dado, tuvimos que parar y salir del coche para mover un gran árbol que se había caído. Adi estaba a punto de quedarse dormida en el coche. Pero se esforzó por mantener el ánimo. Le besé la mejilla. Duermo una siesa. Le dije. Lo moveré. Te despertaré cuando vea algo. ¡Tonterías! Escupió Adi. Molesta. Si los dos somos peso ligero, no llegaremos a ninguna parte. Sacó nuestras maletas. Bebió un refresco. Y sacó el árbol de la carretera a toda prisa. Yo apenas ayudé. Peso ligero. ¡Qué mujer tan increíble! Quitamos el árbol del camino. Y Adi se detuvo a mirar la carretera por un rato. Eso era todo. Ese era el camino a el vacío. No necesito decirlo. Pude ver cómo se relajaba. Hay al menos dos docenas de edificios más adelante. Dijo. Un poco más adelante en la carretera con un giro brusco en el pozo. ¿Y luego es directo a la cama? ¿Sin bebidas con ningún tío? Nada de copas. Estuvo de acuerdo, Adi. Sabía lo que estaba a punto de decirme. Pero la palabra nunca llegó. Se limitó a sonreírme. Su sonrisa se desvaneció con un extraño sonido metálico. Hubo un cuidadoso repiqueteo de patas contra el barro seco. Nos giramos hacia el coche y vimos una manada de perros salvajes. Debían ser al menos nueve. Andrajosos y sarnosos. Pero no nos estaban rodeando a nosotros. No. Estaban mordiendo el coche. Uno de ellos estaba de pie en el maletero del coche. Presionando sus dientes contra el metal. Otro estaba mordiendo el lado de la puerta del pasajero abierta. Uno de ellos estaba pensando en morder una de las ruedas. Pero se decidió por un tapacubos. Eran tan feroces que sus dientes se doblaban y doblaban contra el metal. Pero eso no parecía detenerlos. Por el contrario. Cada vez estaban más desesperados. Cortándose contra los bordes afilados. Adi dio un paso adelante hacia el coche. Para ahuyentarlos. Pero me di cuenta de que algo iba mal. Los perros no estaban retrocediendo. En su lugar. Se acercaron. Gruñendo a través de las encías sangrantes. Estaban protegiendo al alfa. Un perro blanco especialmente grande. Tenía sangre por toda la cara. Haciendo que sus dientes parecieran huesos que sobresalían de una herida reciente. La manada estaba dispuesta a aceptar el desafío. Y Adi se dio cuenta rápidamente de que nos superaban en número. Retrocedimos. Viendo como los perros arrastraban y mordían por todo el coche el tío Cisco. El alfa, tranquilamente, comenzó a morder el borde de la cubierta del capó. Continuamos a pie. Por suerte, teníamos nuestras bolsas. No tardaron en apagarse los faros del coche. Dejándonos en la oscuridad. Me agarré a la mano de Adi. Y seguí recto por la carretera. Girando bruscamente a la derecha en el pozo. Era incómodo no saber qué podía estar esperando en la oscura carretera. Justo bajo nuestros pies. Y había muchos sonidos desconocidos a nuestro alrededor. Incluso Adi parecía angustiada. La imagen de aquel gran perro blanco se había grabado a fuego en nuestros ojos. El bosque se abrió de repente en un gran campo abierto. Como nos indicaba un cartel oxidado. Se trataba del bosque vacío. Un enorme campo en medio de un bosque que se adentraba en las montañas. Toda la zona estaba ligeramente inclinada. Lo que hacía que cada paso que dábamos hacia adelante pareciera una pequeña cuesta arriba. A lo largo de un camino principal había doce casas a cada lado. La mayoría eran pequeños edificios de una sola planta. Pero había dos casas más grandes al final. Junto con varios cobertizos. Ni un solo coche. Ni una sola luz. En la oscuridad. Parecía abandonado. Mientras subíamos por la carretera principal. Me di cuenta de lo silencioso que era todo. Adi se estaba poniendo nerviosa. Entonces. Un poco más adelante. Aparecía una figura caminando hacia nosotros. ¡Oye! Adi gritó. ¿Eres Soto? El nombre de la familia. Era un nombre y un verbo a partes iguales en esos lugares. Ser Soto no era solo ser miembro de la familia, sino estar a la altura de sus principios y valores. ¿Quién es usted? Respondió el hombre. ¿Alvarez? Estaba mordiendo una especie de asesina. Con verdaderos problemas para masticarla. Su cabeza se movía mientras arrancaba pequeños trozos, tragándolos enteros. Los demás están afuera. Continuó. Volverán por la mañana. ¿Qué están haciendo? Preguntó Adi. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? El hombre dejó de masticar. Estaba oscuro y no podía verlo. Pero vi que su cabeza dejó de moverse. Me estaba mirando fijamente. Soy su prometido. Respondí. Encantado de conocerlo. ¿Americano? Preguntó. ¿Buscan a alguien americano? Estamos aquí para ver a la familia. Se quejó Adi. Soy Soto. El hombre encendió una linterna, cegándonos. Tenía unos 50 años. Era barrigón y ocultaba su larga cabellera bajo un sombrero manchado de aceite. Estaba pálido como la muerte. Y cubierto de manchas anaranjadas. Tosio. Bruscamente. Seguro que sí. Asintió. Volverán por la mañana. Duerme donde sea. No hay nada cerrado. Vaya. Siempre cierran las puertas. Dijo Adi. Protegiéndose de la luz brillante. No existen cerraduras. El hombre pasó junto a nosotros. Dando otro mordisco a su asesina. Solo que no era carne seca. Eran cables de cobre pelados. Adi me acompañó hasta la casa principal en el lado izquierdo de la carretera. La casa de los Soto. Todavía no había ningún coche a la visa. Estaba muy oscuro. Pero Adi se sabía el camino de memoria. Intentó encender las luces mientras pasábamos por la puerta principal abierta. Pero nada parecía funcionar. En la oscuridad solo podía adivinar el estado del lugar. Pero a juzgar por la cantidad de escombros que tuve que pisar. Había caído en el desorden. Adi me cogió de la mano y me llevó a una de las habitaciones invitados. Era una habitación pequeña con el techo inclinado. Y una gran ventana redonda que daba los campos abiertos. Si no hubiera sido una noche tan nublada. Podría haber sido hermosa. Ahora solo era un mar de negro. Oí a Adi resoplar. La abracé mientras se acurrucaba contra mi hombro. Algo va mal. Todo eso está mal. Susurró. Le besé la frente y la abracé con fuerza. Tenía razón. Algo en todo eso estaba mal. Solo la había visto llorar un puñado de veces. Y eso era francamente desgarrador. Aquella noche me quedé dormido a ratos. Sin apenas poder descansar. Adi tuvo que levantarse al menos tres veces. Dando un paseo para calmar sus nervios. Estaba ansiosa. Eso se notaba. Pero no quería hablar de ello. Vamos a esperar hasta la mañana. No me encuentro bien. Dijo al volver por tercera vez. No tiene sentido adivinar. A la mañana siguiente. Un sol pálido iluminaba los campos abiertos. Adi me despertó justo después del amanecer. Jalando de mi brazo. Parecía muy asustada. Y cuando miré hacia afuera. Pude ver por qué. Al menos catorce coches habían sido aparcados en medio del campo exterior. Todos estaban averiados. Todos estaban averiados. Destrozados y completamente oxidados. Las puertas de los coches habían sido arrancadas. Junto con las zapas del maletero y el capó. Las piezas de los coches estaban esparcidas por todo el campo abierto. En varias etapas de desconstrucción. Sin embargo, todo estaba oxidado. Incluso los tractores. Dijo Adi. Señalando un par de restos junto a los cobertizos. ¿Quién ha hecho esto? Los otros deberían volver pronto. Dije. Estoy seguro de que hay una respuesta. Seguro. Tal vez. La mayor parte de la casa parecía arruinada. El sofá de abajo había sido destrozado. El papel pintado había sido arrancado. No quedaba ni una sola sartén u olla en la cocina. Y el televisor había sido destrozado. Todo el lugar parecía abandonado. Sin embargo. Afuera había mucha gente caminando como si nada hubiera pasado. Adi había pasado de la preocupación a la locura. La seguía afuera. Había una mujer sentada en un banco al otro lado de la calle. Limpiando la boca de su hijo. No debía de tener más de siete años. Y socenía un pequeño cubo de plástico con unos cuantos tornillos crujiendo. Ambos tenían la misma tez pálida que el hombre de la otra noche. Adi se acercó a ellos. Echando humo. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Adi. ¿Dónde está Yaya? Espera. Dijo la mujer. Limpiando la boca de su hijo. ¿Quién es él? ¿Americano? Yo soy Sue. Contesta la pregunta. Exigió Adi. Pregúntaselo tú misma. Replicó la mujer. Señaló hacia la carretera. Donde podíamos ver a un grupo de personas sacando el viejo coche de cisco del bosque. Mientras nos alejábamos, oía al niño toser. La madre volvió a limpiarle la boca y le dio una golosina. Fuera lo que fuera lo que le dio. Sonaba crujiente. ¿O eran sus dientes los que hacían ese horrible ruido? Eran casi dos docenas de personas sacando nuestro coche del bosque. El coche había sido destrozado. El coche había sido destrozado. Despojado de la mayoría de los metales y cables. El capó estaba cubierto de huellas de manos ensangrentadas. Y los asientos habían sido destrozados. Es imposible que esos perros hayan hecho todo eso en una noche. Junto a los jóvenes que tiraban del coche caminaba una mujer mayor. A la que Adi pareció reconocer. Al acercarse a ellos, no hubo una cálida bienvenida ni saludos alegres. En todo caso, se mostraban recelosos. Me costó seguir su conversación. Hubo un reencuentro agridulce. Recordemos que mi español era todavía bastante básico. La anciana parecía ser la abuela de Adi. Pero cuando esa corrió hacia ella, había una docena de personas bloqueando su camino. Todas con la misma test pálida. La forma en que se enfrentaron a Adi me recordó a lo que habían hecho los perros salvajes la noche anterior. Era una reacción tan primaria. Parecían preparados para atacar. A pesar de que ella reconoció y nombró a varios de ellos. Un primo. Un primo político. Una hermana Zara. Tras unos centros segundos, la anciana se interpuso entre ellos. Abrazó cuidadosamente a Adi y me hizo un gesto para que me acercara. Lo siento. Lo siento. Dijo. Eso debe ser confuso. Ya, ya. ¿Qué ha pasado? ¿No te dijo Cisco que íbamos a venir? Cisco no ha estado aquí por un tiempo. Dijo ella. No ha visto los cambios. ¿Qué cambios? ¿Qué ha pasado? Vengan. Dijo la anciana. Llevándonos lejos de los demás. Les explicaré. El coche ya había empezado a oxidarse. La anciana nos explicó mientras caminábamos de nuevo hacia la casa de los Otto. Adi trató de mantenerse cerca y actuar con familiaridad. Pero la anciana parecía un poco distante. Ese no era el reencuentro que Adi había soñado. Eso era evidente. Es una historia triste. Dijo la anciana. Había comenzado unas semanas antes. Un americano había pasado por la zona. A pie. Le había mordido una serpiente y llegó al vacío en busca de ayuda. Los otros lo habían acogido. Pero ya era demasiado tarde. Mientras asfixiaba. Todos habían tratado de ayudar. Algunos habían conseguido toallas. Otros habían pedido ayuda. Era tarde. Y nadie iba a llegar a tiempo. En un violento ataque de tos. El americano había muerto. Allí mismo. En la carretera. La anciana incluso nos señaló el lugar. Nos trajo una enfermedad. Continuó. Empezamos a toser. ¿Ves? Se limpió una mancha naranjada del brazo. Y la levantó para que la viéramos. Óxido. Una enfermedad. Una maldición. Dijo la anciana. Pero lo tenemos bajo control. Solo tenemos que alimentarlo durante un tiempo. Hasta que llegue la cura. Cuanto más alimentamos el óxido. Menos nos atormentará. ¿Una cura? Preguntó Adi. ¿Qué cura hay? Yaya levantó una mano. Y tosió en su brazo. Otra mancha de óxido. Ahora en su ropa. Uno de sus ojos se veía un poco descolorido. Una exorciza. Una exorciza. Solo tenemos que esperar. ¿Y las otras familias? ¿Se enfermaron también? ¿Qué otras familias? Sonrió Yaya. Llevamos seis años viviendo aquí solos. Mirando ahora alrededor del vacío. Las cosas empezaban a tener sentido. La mayoría de las cosas de varios metales habían sido espojadas y... A su vez, devoradas. Así era como se alimentaba el óxido. Parecía haberse extendido también a la fauna local. O al menos a los perros. Incluso algunas de las flores del campo estaban afectadas. Volviéndose de un extraño azul corrosivo. Aún así. Saber lo que estaba ocurriendo pareció calmar un poco a Addy. Algo había pasado. Y todo parecía... Extraño. Pero todos se observan muy tranquilos al respecto. Parecía que no era para tanto. Habían pasado por cosas peores. Estaban aposando por el exorciza que habían llamado. Y su capacidad para ayudarles a librarse de esa maldición. No parecía contagiosa. Sí. Se había extendido a las plantas y aparentemente a la fauna. Pero no a otras personas. Como dijo Yaya. Había pasado todo tipo de gente por el vacío desde que la enfermedad de la oxidación les afectó. Pero nadie más parecía estar afectado. Era algo local. Ligado a la tierra o a la gente. Aún así. Convencí a Addy de que debíamos seguir con el agua embotellada por ahora. Ella estuvo de acuerdo. Nos quedamos allí dos días más. Viviendo en nuestro propio suministro de agua y comida. Me presentaron algunos miembros de la familia de Addy. Incluso algunos primos lejanos. Pero todo parecía eclipsado por los problemas del pueblo. No había celebraciones. Ni bienvenidas. Ni bebidas hasta altas horas de la noche como con el tío Cisco. No. Esa gente parecía batida y agotada. La mayor parte del día estaban holgazaneando. Buscando metal para masticar. Una vez me desperté con un muchacho de 16 años que estaba destrozando las cunetas. Ante la celebración de sus mayores. Sonidos de metal rechinando contra los dientes en medio de la noche. Gruñeos de dolor al cortarse con los bordes afilados. Huellas de mano ensangrentadas en las paredes por su escalada desesperada. Una noche. Como tenía problemas para dormir. Di un pequeño paseo por la carretera principal. Era una noche fría. Pero no tan fría como para no poder arreglarmelas con solo una camiseta. Y unos pantalones ligeros. Al llegar al punto de la carretera donde la anciana había señalado que el americano había muerto. Casi pude verlo. Era como un gran círculo donde la hierba se había descolorido. Era sutil. Pero estaba ahí si sabías dónde mirar. El coche de Cisco ya era una ruina hace unos días. Pero se había destrozado aún más. La mayor parte del marco se había oxidado completamente. Incluso algunos de mis propios objetos metálicos, como mis llaves, tenían algunas manchas de óxido. Estaba claro que, fuera lo que fuera, estaba afectando a toda la zona. Junto a los restos de nuestro coche estaba de nuevo la jauría. Esa vez, todos tenían la boca ensangrentada. Se habían apoderado de algún tipo de animal extraviado. Y estaban en círculo alrededor de él. Le estaban lamiendo la sangre. Y el gran perro blanco parecía morder y retorcer la carne sin comerla. Cuando me alejé, me dirigieron una mirada contemplativa. Era como si no supieran si perseguirme o no. Me di cuenta de que no tendría tiempo de gritar pidiendo ayuda antes de que se me echaran encima. Los perros son rápidos. Y los Soto estaban descansando en sus casas. Una repentina sensación de mortalidad me invadió. Esto era real. Primordial. Mis pensamientos se precipitaron mientras intentaba averiguar qué debía hacer. ¿Debía correr? ¿Arriesgándome a una persecución? ¿O debía mantenerme firme y esperar lo mejor? ¿Debo intentar hacerme más grande? Antes de terminar de pensar, los perros me dieron la espalda. Estaban satisfechos con su presa. Por ahora. Mientras el perro más grande tragaba un trozo de carne, se me ocurrió que tal vez había más fuentes de metales además de los artículos metálicos. Tal vez otras fuentes funcionaban tan bien, como un hígado rico en hierro. O tal vez simplemente era más fácil de masticar y digerir que el metal crudo. ¿Los Soto también se habían dado cuenta de eso? Cuando volví a la casa, vi que la yaya de Adi estaba de pie en medio del salón. Tenía los ojos cerrados y la cabeza baja. Era una mujer bajita y frágil, pero me dio la impresión de que había algo más en ella. No me estaban diciendo algo. No estaban adormecidos. Había algo más. ¿Y por qué algunos parecían más despiertos que otros? ¿Como el joven de 16 años que trepaba por las calles? Se me ocurrió que no había visto a nadie más que viviera en la casa desde hacía unas horas. Era lo suficientemente grande para varias familias. Pero lo único que pude ver fue a yaya de pie en el salón. ¿Dónde estaban los demás? Volví a escabullirme hasta la habitación de invitados, donde encontré a Adi sentada en el borde de la cama. Me agaché frente a ella, tomándole las manos. Tenemos que irnos, Adi. Le dije. Creo que no es seguro. No se suponía que fuera así. Suspiró. Pensé que haríamos una fiesta ahí, y les daría todas sus invitaciones. Mira, casi no tenemos agua embotellada, y no me fío de lo que salga de ese pozo ahora mismo. Deberíamos irnos. A primera hora de la mañana. Adi asintió, mirando por la ventana. Era raro verla tan complaciente. Normalmente tenía algo que decir. Una ocurrencia. Cualquier cosa. Yo haré guardia, dijo. Por si acaso. ¿Segura? Por supuesto, ligero. De todas formas, no puedo dormir. Nos acosamos uno al lado del otro, y mientras ella se apretaba contra mí, sentí que me adormecía y me calentaba el sueño. Un sueño preocupado y ansioso. Estaba convencido de que Adi también se quedaría dormida. Parecía un poco sonolienta. El sol aún no había salido cuando ella me despertó. Tal vez había pasado una hora. Tal vez unos minutos. Apretó un dedo contra mis labios, señalando sus oídos. Debía callar y escuchar. Así lo hice. Hubo un grito afuera. Gritos repetidos y fuertes. Nunca había escuchado nada parecido. Ni siquiera en las películas. Sentí que mis dedos se enfriaban mientras mi corazón empezaba a bombear adrenalina. Teníamos que irnos. Ahora mismo. Empecé a ponerme la ropa. Nuestras maletas ya estaban hechas. Adi ya estaba vestida para irse. Siento que esto no haya funcionado. Dije. Considerando todas las cosas. Al diablo con eso. Dijo ella. Ya no me importa esto. Esto no es lo que quería mostrarte. Solo quiero volver a casa. Entonces hagámoslo. Ella estuvo de acuerdo. Nos apresuramos a bajar las escaleras. Yaya ya no estaba en el salón. La casa estaba vacía. Adi puso la mano en la puerta. Pero la detuve. Al mirar por una ventana rota. Pude ver a un gran grupo de personas saliendo del bosque. Optamos por una de las ventanas laterales en su lugar. Tomando una ruta diferente. Lo primero que vi fuera fue el chico de enfrente. Estaba allí de pie. En la calle. Solo. Había cogido un cuchillo de cocina y lo había mordido con un ruido metálico. Se quedó mirando. Mordiendo. Macicando y doblando el afilado metal en su boca. Como un comedor desordenado con un helado. Solo que la sangre corría por sus mejillas en lugar del chocolate. Parecía un poco lento. Tal vez no había comido el tipo de metales adecuado para alimentar su óxido. A diferencia de los otros Otto. Me quedé congelado en el sitio. Pero Adi me empujó hacia adelante. Teníamos que seguir avanzando. Un pensamiento cruzó mi mente mientras pasábamos por el campo. Había más coches en el campo que personas viviendo aquí. Tal vez los vecinos nunca se fueron realmente. Dios. Nos pegamos a los árboles. Avanzando sigilosamente. Más gente salía del bosque por el camino principal. Primero fue un grupo de personas llevando a dos heridos. Luego, un segundo grupo remolcando un coche negro. Algunos de ellos llevaban linternas. Iluminando brevemente la escena con desellos. Los dos heridos eran desconocidos. Uno de ellos llevaba puesta una túnica negra. El otro... Una mujer joven con un atuendo similar. Ambos tenían el abdomen abierto. Pero seguían vivos. Los soto estaban cubiertos de sangre. Algunos llevaban estacas de madera. Otros llevaban tenedores de madera. Uno de ellos tenía una espinilla convertida en navaja. Parecían felices. Alertas y respirando sin dificultad. A pesar del horror de la escena que se desarrollaba ante mí. Esas personas parecían contentas. Vi al escalador de dieciséis años allí. Riendo. Masticando y agitando un cuchillo de vidrio hecho a mano. No hubo ni una sola tos entre esa multitud. Luego estaba el coche negro. Tenía una prominente cruz de madera colgando el espejo retrovisor. El exorcista. Ese era el maldito exorcista que habían llamado. Estaba tan perdido en mis pensamientos que apenas noté una luz que se dirigía hacia nosotros. No tuve tiempo de reaccionar cuando Addy y yo fuimos iluminados por una linterna perdida. Pero lo que más me asustó en ese momento no fueron las docenas de ojos que me miraban fijamente. No. Fue Addy. Al verla claramente. Estaba pálida. El óxido corría por las comisuras de la boca. Los ojos y las orejas. Al mirar mis manos. Pude ver manchas de óxido en los lugares en los que me había cogido la mano. En la luz brillante. Se miró a sí misma con incredulidad. Yo. Solo tomé un pequeño sorbo. Dijo. Del pozo. Esa primera noche. Hubo gritos. Risas. Los dos heridos cayeron sin contemplaciones al suelo. Donde se retorcieron de dolor. Más adelante pude ver a los perros salvajes acechando. Investigando la presa herida. De nuevo. Me quedé helado. Y de nuevo. Addy me empujó hacia adelante. Pero esa vez no me acompañó. Me hizo a correr. Era demasiado tarde para ella. Miré hacia atrás una última vez para ver a Addy volviendo con su familia. Sin dejarme ir con la mirada. Los otros la abrazaron. Dándole por fin una cálida bienvenida. Yaya esperaba a su nieta con los brazos abiertos. Y los dientes ensangrentados. Gritos y risas. Viniendo hacia mí. Se estaban acercando. Podía sentir que mi ritmo cardíaco estallaba. Era como el disparo de salida de una carrera. Me puse en guardia y me adentré en el bosque como un ciervo asusado. Oí gritos y sillidos mientras las ramas se rompían por el número de hombres que corrían tras de mí. Seguía avanzando. Cada vez que me quedaba sin aliento. Seguía oyendo la voz de Addy. Que me empujaba hacia adelante. Vamos ligero. A través de bosques desconocidos. Tropezando con rocas y cruzando caminos cubiertos de maleza. Me encontré en una de las granjas abandonadas. Debí correr durante al menos media hora seguida. Esperé allí. Oyendo que la gente se gritaba afuera. Hubo un grito de entusiasmo cuando encontraron un viejo arado que no estaba completamente oxidado. Y empezaron a arrastrarlo de vuelta al vacío. Empezaron a saquear uno de los cobertizos. Llevándose todo. Desde las bisagras de la puerta hasta un cubo de clavos. Cuando sentí que un rayo de sol me daba en los ojos. Me di cuenta de que era bien entrar a la tarde. Llevaba horas perdido. Estaba bien. Físicamente. Tenía que irme. Era cuestión de tiempo antes de que la gente me encontrara vagando por las calles. En el doncello pensaron que me habían secuestrado. En la embajada pensaron que estaba drogado. Los únicos dispuestos a escuchar fueron Mariana y Cisco. A través de una breve llamada telefónica. Prometieron ir a ver cómo estaba de una vez que hubieran hablado con la policía. No volví a saber de ellos. Me pusieron en un avión de vuelta a casa. Y ahí termina esa historia. Las respuestas terminan aquí. Abruptamente. Lo siento. Hace meses que he vuelto a casa. No hay cooperación en nuestro gobierno y los colombianos. Y nadie parece estar dispuesto a escucharme siquiera. Mariana y Cisco nunca se pusieron en contacto conmigo. Y no he podido volver allí por las restricciones de viaje. Ya no sé qué hacer. Sé que Adi sigue allí. Y si hay alguna forma de ayudarla, debo saberlo. No sé qué hacer. La echo tanto de menos. Solía ser el cantante de una banda de punk metal llamada Scotch Stainworn. Nunca lo hicimos a lo grande. Pero tuvimos algunos conciertos populares en el área de Minnesota. Incluso calentamos el escenario por algunos grandes nombres. Que no me escenaré aquí. Pero quería contarles por qué renuncié. Y por qué ya no hay canciones de nuestra banda en línea. La versión corta es que alguien robó la música en mí. Sí. Eso suena raro. Déjame explicarte. Habíamos tenido una racha de buena suerte. Y sentíamos que nuestra nueva canción podría ser el camino hacia un contrato discográfico. Si llegaba a las personas adecuadas. Nos las arreglamos para financiar un video musical. Y habíamos trabajado duro en él durante unos dos meses. Habíamos hablado con un montón de canales de reacción en YouTube. Y enviamos un montón de vistas previas. En general. Parecía positivo. Incluso pensamos en saltarnos al intermediario. E ir directamente a grabar nuestro propio álbum de estudio. No hace falta decir que estaba viviendo y respirando música durante esos días. Gasado y desinflado. Iba a ser nuestro gran tema. Pero no funcionó del todo de esa manera. Todo comenzó con un correo electrónico. Uno de los canales de reacción tenía un reclamo de derechos de autor. En cuestión de horas. Recibimos más de una docena de correos electrónicos similares. Desafiamos a todos y cada uno de ellos. Pero no importó. El reclamante fue inflexible. Ese era su contenido. Por supuesto, era una tontería. Alguna compañía fantasma de la que nunca habíamos oído hablar. Allí estábamos. Toda la banda. Listos para festejar y ver las reacciones a nuestra música. Cervezas. Bocadillos. Y dos horas de fiesta previa. Y luego todos estábamos atrapados respondiendo correos electrónicos enojados. Es una basura. Después de eso. Hicimos todos nuestros videos privados. Era la única manera de asegurarnos de que a nadie más se le pagara por la audiencia que generábamos. Intentamos contactarnos con los moderadores. Pero no pasó nada. Nos quedamos atascados en respuesta automatizada tras respuesta automatizada. Y no teníamos suficiente presencia en Twitter para que alguien respondiera a nuestros mensajes directos. Así que todo nuestro impulso comenzó a agotarse. Y gastado y desinflado. Simplemente se quedó allí. Con un puñado de escuchas en Spotify. Entonces. Una noche. Recibí una notificación en mi teléfono. Un nuevo comentario en uno de nuestros videos. ¿Qué demonios? Todos nuestros videos eran privados. Y ahí estaba. Un solo comentario sobre. Gastado y desinflado. Simplemente decía. Tan bueno. Y estaba vinculado a algún tipo de número Span. Por supuesto que había maldito Span. En ese momento. Estaba a punto de rendirme. Tiré mi teléfono al otro lado de la habitación. Probablemente despertando a mi vecino. Los días siguientes. La banda estaba teniendo problemas. La gente no se presentaba para el ensayo. Y nuestro baterista incluso estaba hablando de renunciar. Al igual que la canción. Se gasaron y se desinflaron. Tratamos de reunir la energía para encontrar soluciones. Pero todo apuntaba a que el mundo estaba en nuestra contra. Teníamos esa maldita canción. Pero simplemente no podíamos sacarla. Se sentía tan extraño desaparecerse por esto. Como si el público nos estuviera haciendo un favor al escuchar nuestra canción. ¿Es eso lo que es la música hoy en día? Una noche. Bebí demasiado. Y terminé pasando la noche con mi teléfono en mi cama. Me quedé allí. Medio dormido. Despertándome de vez en cuando para deslizar hacia la derecha en Tinder. Y deslizar un trago de vodka mientras lo hacía. Terminé escuchando YouTube. No mirando. Y por algún pensamiento borracho revisé el comentario nuevamente. Decidí que quería meterme con quien publicara eso. Así que lo revisé. Resulta que no era solo un número de teléfono aleatorio. Era una especie de número de WhatsApp. Lo llamé. Para mi sorpresa. Un humano real respondió. ¿Eres Scott Steinberg? Preguntó la mujer en el otro extremo. Bueno, sí. Dije. De nuevo, desinflado. Mi ira simplemente se me acabó. Sí. Yo soy el cantante. Continué. ¿Cómo... ¿Cómo dejaste ese comentario? Recopilamos buena música de canales más pequeños. Dijo. ¿Estarías interesado en una colaboración? Sí. Dije. Demonio, sí. Resolvimos los detalles. Iba a ir a verlos a su estudio de grabación el próximo fin de semana. Por mi cuenta. Ni siquiera cuestioné que había organizado una reunión con alguien a quien ni siquiera le pregunté el nombre. Después de haber tocado un solo tono. A un número desconocido. A las dos de la mañana de un jueves. Estaba borracho. Al día siguiente. Estaba a punto de cancelar todo. Había hecho una nota en mi calendario. Y me tomó una hora entera incluso distinguir las palabras que había escrito mal. Aún así. Ahí estaba. Hora y lugar. Claros como el día. Tuve un día entero para sacar mi resaca de mi sistema. Y simplemente cancelar. Pero nunca llegué a eso. En cambio. Pensé que no teníamos nada que perder. Así que sí. Simplemente seguí con mi día. Y me preparé para la reunión con esos fanáticos miseriosos. Lo sé. Parece una locura. Pero viven en una zona donde el crimen es algo que les pasa a otras personas. Me reuní con esa mujer con la que había hablado por teléfono fuera de un café en el centro de la ciudad. Parecía perfectamente agradable hablar con ella. Y no recibí ninguna vibración extraña. En todo caso. Ella estaba un poco interesada en mí. A pesar de ser unos años mayor que yo. Me compró un café con leche y dimos un paseo de regreso al estudio. Se presentó como Evie. Y que su familia era dueña de un estudio privado. Quería hablar conmigo. Mostrarme los alrededores. Y si las cosas iban bien, podían ayudarnos con futuras grabaciones. Sonaba genial. Y tengo que admitir que me estaba emocionando. Ya no estaba borracho con vodka. Me estaba emborrachando con atención y perspectivas futuras. Su propiedad estaba justo al lado de la carretera. Pero tomamos un atajo a través del bosque para llegar allí. Traté de memorizar el camino. Pero no soy conocido por mi increíble capacidad de atención. Pronto. Habíamos caminado durante unos 35 minutos. La casa parecía aparecer de la nada. Era esa gran casa de dos pisos. Junto con un gran ático con una ventana redonda. Había dos autos en el camino de entrada. Un columpio de neumáticos. Y mucho espacio abierto. Demonios. En el otro lado había una glorieta que parecía recién construida. Fue agradable. Y nunca había oído hablar de ese lugar antes. Bienvenido. Dijo. A 65 Hatchet Lane. Me dijo que sus hijos estaban fuera por el día. Y que su esposo regresaría en unas pocas horas. Mientras tanto. Ella me mostró los alrededores. La casa era hermosa. Pero tuve la sensación de que era demasiado nueva. Como si alguien acabara de mudarse. No había pequeñas imperfecciones que provienen de alguien que vive en un lugar durante demasiado tiempo. Sin asperezas, por así decirlo. Era inmaculado y artificialmente hogareño. Aún así. Pensé que así era su familia. Ella me llevó a ver el estudio. Esa cosa era definitivamente nueva. Había una cabina de aislamiento en una de las esquinas que estaba más o menos cubierta con el plástico de la caja. Algunos de los instrumentos en la sala en vivo parecían sin usar. Todo olía a plástico en lugar de café y cigarrillos. Así que sabía que nadie había estado aquí antes que yo. ¿Será nuestro primer cliente? Dijo. Nuestros primeros colaboradores. Bastante justo, pensé. Aún así. Si tienes tres guitarras valoradas en un total de 35 mil dólares. Probablemente no estés haciendo eso solo por diversión. Me pidió que hiciera una prueba en la sala en vivo. Solo para tener una idea del lugar. No me importó y lo hice. Canté algunas notas de... Gasado y desinflado. Y recibí un pulgar hacia arriba desde la sala de control. Suena genial. Dijo con una sonrisa. Espera mientras traigo a los demás. Debería haber salido. Allí y en ese momento. Pero no lo hice. ¿Cómo podría haberlo sabido? Pasaron 20 minutos. Y decidí acirar las piernas y revisar la mesa de mezclas. La puerta estaba cerrada. Lo comprobé. Y lo volví a comprobar. Pero estaba bien cerrado. Estaba atrapado allí con todo el equipo caro. Revisé mi teléfono. Pero no había recepción. Estábamos a más de ocho pies bajo tierra. Después de todo. Y ese lugar no parecía tan accesible. Empecé a golpear la puerta y la ventana. Pero no había nada. Ese lugar estaba insonorizado. 20 minutos se convirtieron en una hora. Y una hora se convirtió en dos. No soy una persona clausrofóbica. Pero después de pasar tanto tiempo encerrado en cualquier lugar. Cualquiera comenzaría a sentirse apretado. Estaba gritando. Golpeando la puerta. Caminando de un lado a otro. Traté de no hiperventilar. Intenté tirar una silla por la ventana. Pero ni siquiera hizo ruido. Antibalas. Insonorizado. Ese era un maldito búnker. En algún momento. Me quedé dormido en la esquina. Debo haber dormido durante al menos dos horas antes de despertarme. Era cerca de la medianoche cuando alguien comenzó a encender las luces. Abrí los ojos. Todo el estudio estaba oscuro. Pero podía verlos en la sala de control. Al menos una docena de personas. Agrupadas. Sus ojos reflejando el rojo de los diodos de la mesa de mezcla. Algunos pequeños. Otros grandes. No tenía idea de cuán altos eran. O qué edad tenían. Ni siquiera podía ver quién era Evi. Y quién no. En las luces rojas. Vi una mano gris que se extendía hacia adelante y agarraba un micrófono. Hubo un crujido en la sala en vivo. Canta. Esa no era Evi. Sonaba más como un cuervo tratando de emitir un sonido humano. La mano gris tenía esas largas uñas blancas. Como garras. Canta. Los ojos. No parpadearon. Estaba presionando el botón del micrófono. Respirando con dificultad. Se sentía como si estuviera llenando la habitación con su cálido aliento. Ahogándome con su mirada inquebrantable. Traté de cantar. Pero era como tener una piedra en el pecho. No podía respirar. No podía pensar. Maldición canta. Maldición canta. Traté de respirar. Pero había empezado a resoplar. Estaba conteniendo las lágrimas. Y ni siquiera me había dado cuenta. Estaba tan maldita mente asustado. Estaba siendo secuestrado. Y esos extraños me estaban haciendo saltar a través de aros. Ya no tenía idea de qué esperar. Traté de cantar las primeras líneas. Faltan seis minutos para la medianoche. Hambre sin saciar. Comencé. Bañándome en la miseria. He creado. No estás cantando. Ya no era una voz. Fue un gruñido. Un grasnido. Algún tipo de ruido de pájaro. Hubo ruidos de chasquidos provenientes de los otros espectadores en la habitación. Canta. Lo intenté cuatro veces más. Una y otra vez. Me derrumbé. Lloré. Le supliqué. Lo intenté. Pero estaba demasiado asustado. La habitación estaba completamente oscura. Y todo lo que podía ver eran esos ojos rojos. Todavía no parpadearon. Algunos de ellos entraron y salieron de la habitación. Uno de ellos subió corriendo las escaleras. Pero nunca hubo menos de una docena de ellos. En el sexto intento. Finalmente logré obtener el tono correcto. Aproveché algo primario. Algo enojado. Como un animal acorralado. Faltan seis minutos para la medianoche. Hambre no saciada. Bañarse en la miseria. He creado. Dale la espalda, traidores. Uno a la vez. ¿No crees que podemos ver que estás gasado y desinflado? Grité con mi voz. Esa fue la maldita actuación de mi vida. Y todos los que estaban allí para ver dónde estaba el otro lado de ese vidrio. Mirándome hacia abajo. Los ojos rojos no se inmutaron. Pero asintieron. Bien. Dijo la voz. Bueno. La puerta se abrió. Un ligero reflejo de los ojos se elevaba sobre mí. Quienquiera que entrara era más alto que la puerta. Y apenas cabía en la habitación. Simplemente me miraron fijamente. Y pude ver el contorno de sus dientes. Manos con garras me alcanzaron. Me arrinconé. Mi voz demasiado desgarrada para gritar. Algo agarró mi largo cabello. Y paso a paso. Fui arrastrado hacia afuera. Patear y gritar. Pensé que eso era todo. Ese era yo muriendo. Allí mismo. Sin haber estado nunca en un escenario adecuado. Me llevaron por las escaleras. Por la puerta y al bosque. La luz de la luna me mostró el contorno de mi atacante. Ese hombre alto y desgarrado aproximadamente el doble de mi altura. Tenía esa extraña cara de pico. Y sus ojos casi brillaban por la luz de la luna. Traté de escapar. Pero él tenía ese agarre mecánico en mi cabello. Y cabeza. Cuanto más luchaba. Más calor podía sentir de mi sangre corriendo por mi cuello. Finalmente. Me soltó. Cuando me di la vuelta y me acosé boca arriba. Me empujó hacia abajo. Su mano lo suficientemente grande como para cubrir todo mi pecho. Su largo rostro revelaba una boca desdentada. Apestosa amoníaco. Dejé de pelear. Él me tenía. En un movimiento rápido me cubrió toda la cara con la boca. Empecé a luchar contra él. Me estaba ahogando. Mis pulmones se contraían y trataban de cerrarse. Podía sentir mis dedos entumeciéndose mientras los latidos de mi corazón se elevaban en mi pecho. Luego, la oscuridad. Al día siguiente me desperté al costado de la carretera. Con una tos, con una tos fuerte. Llamé a la policía. Apenas capaz de decir una palabra. La siguiente hora fue una ráfaga de caras. Preguntas y autos. Les conté sobre la casa en 65 Hatchet Lane. Solo para que me dijeran que no había tal dirección. Traté de que siguieran el sendero que habíamos caminado. Pero no podía recordar dónde estaba. Uno por uno. Todos me aseguraron que tal lugar no existía. Y que si lo hacía. Debía haber sido un lugar completamente diferente de lo que estaba escribiendo. Había algunos sesigos que habían visto a Evi. Pero nadie la había visto antes. En un día era obvio que habíamos llegado a un callejón sin salida. Desde entonces. No he podido cantar. Mi voz cruja y me hace toser. Pero lo peor de todo es que no puedo encontrar ninguna melodía. Ni siquiera puedo mantener el ritmo. He dejado de golpear mis pies y golpearme la cabeza. Como si mi cuerpo ya no lo entendiera. Se siente como un miembro fantasma. Fuera de su alcance. Ni siquiera puedo fingir. Es solo... No es allí. Solo quiero recuperar mi música. Nunca quiero ver a ese hombre con cara de pico. Pero yo solo... No puedo vivir así. Por favor. Si alguien sabe algo. Hágamelo saber. No puedo vivir así. 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 Gracias.